Y mis invitados de ahora es Tim Bahía, ella es Jenny Valdés y Erick Valvería, una pareja de esposos ganadora y con una trayectoria en la música, cubanitos hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad compañeros? Bienvenidos a Entacones. Gracias, gracias por la invitación. Están muy guapos Jenny con ese atuendo y Erick con su sombrero, como he dicho, más jaribeño no puede ser. Y están en San Francisco, California, ¿desde cuándo viven allá? Yo hace 20 años, Jenny, ya casi 7. Casi 7, sí, Erick sí hace 20. Y Erick, ¿sí Erick sale de la isla de Cuba directo para allá o cómo fue la cosa? Casadito. Yo salí, yo volé directamente de La Habana hacia Los Ángeles y de Los Ángeles a San Francisco. En el año 2003. ¿Y fuiste por asuntos de trabajo, buscando otro sueño, cambiando la realidad? ¿Cómo fue un poco eso, Erick? En ese entonces tuve una relación de 12 años con la madre de mi hija. Éramos muy jóvenes, 21 años cuando empezamos los dos. Y después de eso estuvimos 12 años casados. Y fue principalmente el primer motivo por el cual vine para acá. Pero tú, siendo músico, ¿verdad? Como lo has sido siempre, encontraste en San Francisco una plataforma para mostrar tu talento antillano, ¿no? Por supuesto. Tan pronto llegué a San Francisco, no estaba ni un mes aquí y ya me estaba conectando con toda la élite artística acá. Y enseguida empecé a fungir como artista en diferentes círculos, tanto de la salsa, como del jazz, como del afrocubano, etc. Hay una comunidad grande. Eso les iba a preguntar, ¿cómo es la comunidad latina en San Francisco? Hay una gran comunidad acá, latina en general, cubanos, colombianos, peruanos, dominicanos. Hay una gran comunidad acá y seguidores de la salsa y de la timba cubano. De la timba, sí señor. Y también de la rumba. Y quiere decir eso entonces que todos los fines de semana hay fiestas para que un grupo como Tim Bahía tenga trabajito, ¿no? Generalmente nosotros estamos enfocados más en los festivales, etc. Tocamos local, por ejemplo, el festival de salsa de San Francisco. A veces cuando se inauguran homenajes de festivales, de empresas, de cosas. No tocamos tanto localmente como nightclub y esas cosas. Fue un poco complicado esa historia. Jenny, tu trayectoria también es muy interesante. Varios años en los Bambán de Cuba. Acá en Colombia, donde yo estoy, aunque ustedes saben que yo soy dominicana, los Bambán son muy, muy queridos. Es decir, los colombianos hablan de los Bambán con una alegría y una nostalgia que a mí me sorprende, de verdad, bastante. Te dicen la Bambán. Sí, sí, es verdad. Es decir, hay que hablar de los Bambán y de Jenny Valdés porque fue la etapa importante para ti que te dio a conocer en el mundo. Yo creo que hay que ser agradecido con esas cosas. ¿No te parece, Jenny? Sí, claro que sí. Todos los días de mi vida doy gracias. Fueron 16 años que a pesar de que no fue la primera orquesta de primer nivel con la que trabajé en mi país, antes estuve tres años con NG La Banda, que fue de hecho quien me ocultó un poco a los escenarios internacionales. De hecho, a Bogotá fue la primera ciudad que viajé a salsa al parque en el 97 con NG. Eso me dijeron. Y bueno, pero sí tengo que reconocer que fueron 16 años en los Bambán que no hay comparación, ¿no? Y el tema, y después de todo, fue para sorpresa mía y de todos, fue, wow, casi que el Ave María. Sí, sí, total. Muy agradecida, así de todo. Es decir, y con Don Juan Formel, porque Don Juan fue una persona muy respetada y muy querida en la música antillana y en la música del mundo. Yo me imagino que tú fuiste como una hija para él. Sí, él era un tipo muy accesible. Él era un simple mortal, tú sabes, pero con un talento de esto que yo creo que ni él sabía quién él era. Él era un tipo muy lindo, muy, te dejaba, tú sabes, participar de su obra también, si algo no te gustaba, si algún coro no te gustaba, un pregón. Un tipo genial, que fue grande por eso, fue grande por lo pequeño que era. Qué bonito. Después de 16 años de estar en los Bambán, andando por el mundo, tú decides ya como, dice, voy a hacer mi rancho aparte, como dicen acá en Colombia, ¿no? ¿Cómo fue un poco esa historia ahí, Jenny? Porque yo creo que hay mucha curiosidad de saber. No, ni tanto fue así. Sí, de hecho, lo que sí teníamos que hacer era legalizar mi situación acá en Estados Unidos. O sea, nos queríamos casar. Tú sabes cómo es el tema Cuba, inmigración y todo. Y entonces yo le pedimos a Samuel, al director de la orquesta en ese momento, bueno, que continuó siendo su director, que nos diera un break, ¿no? Para hacer los papeles y tomar la residencia. Al principio se me dijo que sí, pero bueno, después él cambió los planes y puso a su hermana. La justificación era que Cuba le pedía que yo estuviera radicando en Cuba, viviendo en Cuba, pagando impuestos en Cuba, en fin, el mar. Cosa que no pasa porque su hermana vive aquí en Estados Unidos y no pasa nada, ¿no? Pero bueno. Eso quiere decir, Jenny, que tú y Samuel y los Bambán quedaron un poco distanciados después de esa etapa. Y que es válido porque tú querías hacer, qué bueno que pudiste irte a Estados Unidos. Yo te felicito, de verdad que sí. Claro, es que eso no es noticia en ningún otro lado. Que sea, los músicos del Gran Combo, por ejemplo, pueden vivir algunos en Nueva York, el otro, y se reúnen para los conciertos. Eso no tenía que ser un gran problema, ¿no? Así es. Pero bueno, nada pasa sin que Dios lo permita y al parecer eso era lo que estaba en el camino. Hace siete años tú decides dejarlo, Bambán, irte para Estados Unidos a juntarte con él y tu compañero de vida y que veo que tienen una relación muy bonita. Y ahí comienza esta nueva historia. Sí, aquí estamos fabricando sueños juntos, poniéndole mucho hogar al Madrid y corazón, porque ya sabes que es difícil ser artista independiente. Entonces, corremos con todos los gastos, en fin, ya no es como antes. Solo tenemos a los seguidores y a nuestro talento. Yo creo que es suficiente, ¿no? Y bueno, hay gente como ustedes que nos apoya. No, pero para eso estamos. ¿Cómo, Félix? Para saludar a... A la Puchi. Ah, a la Puchi. La Puchi, la productora, tú sabes, ella, mejor dicho, ella los ama a ustedes. Y los defiende como cosa loca. Nos tiene hace años, tiene una foto con nosotros y ni sabíamos que nos habíamos tirado la foto. De momento nos mandan y dicen, mira esta foto. Y digo, ¿qué? ¡Guau! Sí, es verdad. Pues yo creo que ustedes acá en Colombia tienen una legión de seguidores, una legión de gente que ama lo que ustedes hacen, que le ha dado seguimiento durante muchos años a la carrera de los dos. Y por ahí, entonces, quisiera saber, ¿han venido últimamente? Hace cuatro años que yo estoy en Colombia. Está en esta nueva etapa. ¿Han venido ustedes en este tiempo? ¿Cómo andan en esa parte? Y también me gustaría saber, por allá por Dominicana, que es donde yo nací, donde yo también tengo mi audiencia. Por allá, ¿qué tal? Bueno, con los mamás y estudiantes en Dominicana una vez. Trabajamos en los hoteles bávaros, puede ser bávaros. Sí, en los barcelos, exacto. Ajá. Ajá. Sí, hace ya un ratito. Y a Colombia no vamos a hacer alrededor de cuatro años, porque mira, estuvimos en librería Café Líder. Café Líder. Hace tres años, no vamos a Colombia. Pero lo que pasa, Reina, es que queremos defender nuestra obra, ¿entiendes? El repertorio de Bambán siempre va a estar ahí, y después de todo es un himno, tendré que hacerlo. Pero queremos un poquito echar para adelante nuestra obra, primero a ver qué pasa. Comprende, porque volver allá a los mismos temas de Bambán, no me hace justicia a mí, a Jenny. Yo quiero regalarme eso, ¿no? Ver qué pasa. ¡Qué bonito! Es decir, el artista que llega a esa etapa donde ustedes están, ya está por encima del bien y del mal. Porque es que, es decir, si no van a, claro, si no van a querer lo que ustedes hacen, en esencia, lo que tú eres, una artista completa, claro, tú puedes estar segura, Jenny, que donde quiera que tú estés, te van a pedir una canción de los Bambán. Así, hoy, mañana y en 100 años. Pero eso es independiente. Eso es independiente de lo que ustedes hagan como Team Bahía y con todo lo que hacen. Yo quiero regalarle a Jenny, esa mujer que desde que tiene 5 años canta, quiero regalarle que no ponga más en un cartel. Jenny, ex Bambán. Quiero que pongan Jenny Valdés y Team Bahía. Sí, sí, sí. Y es muy válido. Y yo creo que ustedes juntos lo logran. Tienes el apoyo de Erick, que es un gran músico, una persona que está muy centrada. Y muy buen cantante también, ya verás. Erick, estos otros proyectos que tú dices, como el de World Music, como el del jazz y todo eso, eso también los mantiene muy ocupadas. Jenny también está involucrada en esos proyectos. Sí, gracias a Dios, hemos tratado porque hemos tratado de estar juntos en casi todos los proyectos. Porque es lo que nosotros hablamos. No tiene sentido que ella deje Cuba para vivir conmigo. Entonces yo estar viajando el mundo y ella estar tres meses esperándome en casa o viceversa, al revés. Entonces por eso somos músicos y para mantener esa unidad. Y tratamos de estar juntos en los diferentes proyectos. Y funciona bien porque nosotros engranamos muy bien, gracias a Dios. No solamente como pareja, sino como artistas, como cantantes. Nuestras voces se engranan muy bonitas. Y tenemos conceptos que al unirlos se hacen más fuertes tanto lo de ella como lo mío. O sea, estamos muy contentos con eso. Qué bien. Y me decía Jenny que tú eres bailarín, que fuiste bailarín. ¿Cómo fue esa parte? Cuéntame, que esta no la conocía. Ya estoy retirado porque realmente me he dedicado los últimos años más a la música. Yo soy bailarín profesional, he graduado de la Escuela Nacional de Arte de Cuba, la ENA, en La Habana, Cuba. Primero pasé el nivel elemental en la vocacional, después la Escuela Nacional, nivel medio superior. Y ya cuando iba a empezar el Instituto Superior, la universidad, entonces me vine a los Estados Unidos. Y sí, ejercí como bailarín profesional en Matanza, en Varadero, en diferentes compañías. Y aquí también ejercí como bailarín, más como maestro, enseñando clases de la danza cubana, afrocubana, popular, etc. Pero ya en los últimos años yo siempre he tenido, desde niño, siempre he tenido esa vocación y esa inquietud con la música. Porque mi papá es músico, mis abuelos eran músicos, mis tíos eran fanáticos, músicos amateurs, apasionados por la música. En mi casa se escuchaba música. Cada cosa que se hacía en mi casa era acompañada de música. Si mi mamá cocinaba, ponía música. Si limpiaba la casa, ponía música. Si mi tío empezaba un trabajo, ponía música para poder... Entonces, eso era como que algo que yo tenía que hacer y ya como los años, gracias a Dios, nos mantenemos bien. Pero como ya los años pasan, yo digo, bueno, voy a hacer un poco... Y voy a dejar... Sanar. Tengo que hacerlo, me lo debo, tengo que hacerlo. Yo respeto, amo a mi esposa ante todo y respeto a la artista y a la cantante que es. Ella, para mí, tiene una voz maravillosa y no solamente la voz, porque hay cantantes que tienen una voz preciosa, pero Jenny tiene un arte y un talento a la hora de interpretar las canciones que es increíble. Porque una cosa es cantar, otra cosa es interpretar. Y yo creo que ella tiene las dos. Tiene una voz preciosa, una voz maravillosa que te atrapa, melódica, linda. Pero también, y soy testigo de eso, porque nosotros al trabajar juntos nos envían muchos proyectos. Si nos gustan los proyectos, los aceptamos para hacer como un featuring, grabar. Y entonces yo veo como Jenny tiene la facilidad. Claro, ella hace dos días una lista de guías o pregones, ¿sabes? Te mandan la canción y nosotros ponemos los pregones. Ella en un día, dos días, entonces viene y me dice, mira papi, ya tengo todos los pregones. Claro, al traérmelo a mí, ya te puedes suponer que yo le digo, este sí, este no, este sí, este no. Este hay que mejorarlo. Pero ella tiene una gran arte de, porque los pregones en sí, hay que entender esto. Los pregones vienen siendo otra canción dentro de la canción. Los buenos pregones. Así es. Porque si tú te fijas, y después de todo, por ejemplo, y después de todo, todos los pregones que Jenny va haciendo, si te vas fijando, es como una canción dentro de otra canción. Ese es el arte de pregonar e interpretar la canción, no solamente repetir el estribillo y qué voz más linda, no. Y entonces ella tiene eso que me impresiona. Y eso yo lo respeto, eso como artista. Y yo le dije, tienes que escribir, porque si tú tienes esa facilidad de escribir los pregones con ese arte, tú tienes que empezar a escribir tus canciones y hacer tu propio arte también. Y entonces, bueno, poco a poco, ha ido escuchando y le está haciendo. Tienen redes sociales, ¿verdad? Para que la gente siga a Tim Bahía o por separado. ¿Cómo es, Jenny? Sí, tenemos en Facebook, está Jenny Valdés y Tim Bahía Music. También está HUNIWI Productions, Eric B, HUNIWI Productions. Que son nuestras páginas artísticas y el mismo nombre en Instagram. Tenemos Spotify, TikTok, estamos en todas las plataformas. ¿En Spotify aparecen como Tim Bahía? Sí. Todavía no tenemos la página de Tim Bahía como tal, pero sí estamos con nuestros nombres. O sea, estoy creando ahora nuestra página porque estoy sacando ahora toda esta serie de música nueva que queremos hacer una página para Tim Bahía en cuanto ya el ámbito se vaya completando. Queremos ir sacando los temas de dos, o sea, de uno en uno cada dos meses. ¿Y cuántos llevan ya? Bueno, ya tenemos los doce temas. Lo que estamos empezando por este, el falso amigo. El falso amigo, exactamente. Que es el que están promocionando. Tienes los temas ahí, estás loco por soltarlo, pero a la misma vez estratégicamente es bueno poco a poco. Así es, así es que está funcionando, lo tiene muy claro. Pues el falso amigo, a promocionar el falso amigo en todo el continente y en todo el mundo para que puedan seguir viajando y que la gente disfrute del arte de ustedes. De Jenny Valdés, de Eri Barbiera, de Tim Bahía, de este proyecto tan bonito y tan amoroso. Ustedes son una pareja ganadora y amorosa. Los felicito de verdad. Muchas gracias. Gracias por tu energía y por tus buenos deseos. Realmente reitero nuestro saludo y muchos agradecimientos a Bucci y Omar que han hecho posible esta entrevista, este contacto, conocerte a ti. Y gracias a ti por esta entrevista tan bonita. Y a todos los oyentes también, un besito grande. Se les quiere de corazón y gratis. Así es. Esperamos que por favor de todo lo que existe estaremos en Bogotá y Cali pronto. Tim Bahía, hoy con nosotros en Calcón. Y Jenny Valdés y Eri Barbiera, una pareja amorosa y ganadora con este proyecto de Tim Bahía. Un exitazo, de verdad que sí. Que Dios los guarde. Un abrazo. Y yo en el trabajo en la casa, siempre que llega me abraza, pero su cara a mi casa.